Cuando el astro sol ilumina a Soyapango, sale el barrendero. Julio no es empleado de la alcaldía, sino que trabaja independiente. Decidió ahuyentar el desempleo tomando una escoba. Toda su vida se desempeñó como ayudante de construcción, pero al cumplir los 55 años, su espalda ya no soportó el peso de las bolsas de cemento. Así que a cambio de unas monedas, ahora limpia las aceras de la colonia Montes de San Bartolo. Desde mí salió alguna escoba y anda a ver que me daba una corita o algo para ver que medio sostenía a mi mamá. Yo que mantengo limpio, porque no hay ni ratón ni moca, yo no quiero tener demasiado. Es muy conocido porque gracias a él la zona se mantiene limpia. Los jóvenes hoy vienen, les gusta trabajar y él sí. Es como un ejemplo. Sí. Es raro porque él se ve que es humilde y trabajador. Lo acompañamos a su casita, ahí lo esperaba ansiosa su mamá, quien padece mal de Parkinson y una caída la dejó postrada a una cama. Es por ella por quien Julio lucha. Trabajar, sí. Él trae el dinerito aquí. Sí, sí. El barrendero ganó un poco más de dos dólares en su jornada. Eso le debe alcanzar para comprar la comida de todo el día. También debe ahorrar para pagar el alquiler, lo que hace más preocupante su situación. Pero no desvanece, al contrario, trabaja con más entusiasmo. Dice que la mejor forma de ayudarlo es poniéndolo a barrer. Bien dicen que el trabajo dignifica al hombre. En el caso de Julio, le ayuda a ganarse la vida de la manera más honrada. En la colonia Montes de San Bartolo 4, Liliana Díaz, Código 21.